El Ministerio Internacional Captadores de su Gloria Presenta Su hermano Melvin Nival, por la misericordia de Dios Amélico Pentecostal, mis amados Nos congregamos la iglesia en Antiguo, nuestro pastor Alejandro Rosario, cariñosamente Darío y en San Cristóbal Y él sabe que estamos aquí, mis amados, por el hecho de ser predicadores No significa que no tenemos un pastor quien nos pastorea, hermano, amén Alabado sea la gloria del Señor Jesús, casado Y amo a mi esposa para que la muerte nos separe, alabado sea la gloria del Señor Dígame ahí, hermano querido, dígame ahí que se escucha, alabado sea la gloria del Señor Jesús Aleluya, esa es la doctrina que tenemos y no la cambiamos, hermano querido, amén Alabado sea la gloria del Señor Jesús Yo quiero que usted busque su Biblia prontamente En el libro de los Salmos, capítulo 121, por favor Ubíquese conmigo todo el que pueda, alabado sea la gloria del Señor Es bueno, hermano, la Biblia cabe en cualquier lugar, amén Alabado sea la gloria del Señor que estamos teniendo este problemita Que muchos hermanos no quieren andar con Biblia Se les fue el gozo a muchos ahí Vamos a las actividades, brincamos, saltamos Y andamos sin Biblia, la mayoría tienen celulares No se nos es conmigo, por favor, hermano querido Esto era un privilegio, hermano, cuando nosotros nos convertimos en andar con una Biblia de extra grande De esa gran donona Que todo el mundo nos viera que éramos evangélicos pentecostales Que portábamos algo de parte de Dios Esto se ha perdido Pero yo sé que hay un remanente que mantiene esa doctrina, amén Alabado sea la gloria del Señor Desde acá le anunciamos esta actividad, mis amados Que tenemos acá el día 29 de abril Allá en San Cristóbal Cancha Siropera, hermano querido Allá estaremos ministrando las palabras A Dujo, mi hermana Bersalina Inibar Y este es su servidor, amén Alabado sea la gloria del Señor Están todos invitados con permiso de su pastor Amén Yo sé que si usted le pide el permiso del pastor Dios va a suplir el pasaje Pero andan a obediencia, hermano querido Alabado sea la gloria del Dios Allá en San Cristóbal Los hermanos Noli Santana Sabe dónde está esta actividad Y él va para allá, obligado Alabado sea la gloria del Señor Jesús Dios bendiga a los amigos que están en este día aquí Dios bendiga a los amigos Dios bendiga a los pastores Dios bendiga a los evangelistas Dios bendiga a las misioneras Dios bendiga a los músicos El objetivo es que usted diga algo, hermano Dios bendiga a los niños Libro de los Salmos, capítulo 121 Se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Alzaré mis ojos a los montes ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová Que hizo los cielos y la tierra Padre, gracias en este día Por tu palabra, Señor Jesús Gracias porque son vivas Son eficaces, son verdaderas Son eternas Cordero de gloria Padre, yo me uno a los guerreros Que vinieron a adorarte En esta tarde, Señor Jesús Yo me uno a las guerreras Que vinieron a adorarte Cordero de gloria Padre, en el nombre poderoso De este hijo amado Bonifícate en este día De una manera especial Padre, gracias por tu palabra No te pido que la bendiga Porque son benditas ya Pero sí te pido Que la haga explicativa Para cada uno de nosotros Padre, que me dé el permiso Dentro de la revelación de la misma Habla conforme a tu voluntad Padre, en este día Padre, celestial me uno La que dijo Ya no puedo más Ya no puedo adorarla Padre, pero está aquí Buscando una palabra tuya Cordero de gloria Oh, Padre, celestial Yo no soy el vino Pero soy la copa Que tú vas a usar en esta tarde Padre, no somos más que nadie aquí Padre, de la gloria Así que levanta el cajillo Fortalece el débil restaura En esta tarde ¿Dónde están los adoradores? ¿Dónde están las guerreras? Por favor, alguien que adore a Dios aquí Alabado sea la gloria del Señor Jesús Alguien que adore Abra su boca un momentico ya Hágale guerra A lo que le está haciendo la guerra Por favor Alguien que mortifique al diablo Con una alabanza Alguien que mortifique a los demonios Con una adoración Alguien que diga Diablo, estoy despierto La mía Voy a adorarla Ay, 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 ay ¿Dónde están las guerreras? Alabado sea la gloria de Dios Despréndete de una alabanza Despréndete de una adoración Abre tu boca Adora Hasta que tú no estés adorando Hermano No vamos a entender Este pleito Alabado sea la gloria del Señor Jesús Ay, 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 ay Agarrense Si usted quiere Yo le prendo el micrófono Para que usted adore A pájaros Mira, a veces hay otro más Que hay gente que si no ha con acto En la mano No adoran Abra su boca Adore Alabado sea la gloria de Dios Abra su boca Levanta su mano Dame señal Alabado sea la gloria del Señor Poderoso el nombre de Jesús Alabanza Yo veo que el tránsito Aquí lo han respetado Alabanza Si alguno vino al servicio Está bien lejito Venga Pégase un poquito más Alabanza Pégase un poquito más La presencia Alabanza Porque hay veces Que hay gente que salen a la actividad Y usted lo ve a kilómetros Como que son alqueros Alabado sea la gloria del Señor Jesús Vienen con su arco Para tirar de lejos Venga Métase a la candela Para que tú se prendas Usted no sabe Si usted la abraza Que va a prender Estisones que están apagados No sé que de tan lejos Alabado sea la gloria de Dios Aleluya Si la cosa se pone buena Se pegan más Alabanza Pero si no se dan muy buena Después dicen Yo no estaba ahí Disputaba Alabanza Lo que pasa es que te acobardate Te quedaste de delito Aquí te adores Por favor Alabanza Yo vine a hablar con alguien En este día Yo vine a hablar con alguien En esta tarde Déjame de la mano Alguien porra Salúdame a alguien por favor Alabado sea la gloria del Señor Jesús Te voy a hablar con guerrero Vine a hablar con guerrera Alabanza Hace rato que estaba ya atrás No nos Escuchando todo el que pasaba Aleluya Yo me dictaba en estas palabras Y el Señor me dictaba tu mente Dile socorro Saluda a tu hermano Dile socorro Por favor Hay que caer Siento gente pidiendo a chula Que te mató Llepa Llepa Como asomia Siento gente pidiendo a chula Que hay que caer Por favor Y me deciste que tú no estás sola Tengo tu socorro Hay que caer Y me deciste que tú no estás sola Llevo tu escrita Hay que caer Y me deciste que dijo que caer Y me deciste que estás women Y me deciste que tú no estás sola Y me deciste que tú no estás sola No sabes que no estás sola Tengo sabes que no estás sola Tiefe No pasó Roma No pasó Hay que caer Abri su boca y y y y y Y yo me voy me voy por otro lado porque yo vine a buscar a Dios mio Alguien cambie a sus pecadores, alguien que sea para perriola Se esta peleando una guerra muy fuerte aquí Se esta peleando una batalla muy fuerte aquí Se necesita un garnero de pies, se necesita una guerra Alguien que sea para lograr, alguien que adore para que las pocas las cambie esta el control de tu casa solamente ahora que yo me resuelve ya solamente ahora resuelve ya a su nombre de hoy a su nombre de gloria a su nombre de gloria a su nombre de gloria se está empezando para el tránsito ya a su nombre de gloria hay un esto en el mundo espiritual a su nombre de gloria y siento que mi padre se ha puesto de pie a su nombre de gloria no en vano tus llantos no en vano tus lágrimas no en vano tus sufrimientos yo no te voy a decir que deje de llorando sigue llorando porque nadie me dice bienaventura de los que lloran porque ellos recibirán consolación llora todo lo que tú quieras ay Dios mío llora todo lo que tú quieras que tu recompensa ya salió no todos son guerreros no todas son guerreras pero no todos somos manos ni todos somos viejas entonces los guerreros se pegan del que no es guerrero y les vamos a pelear ay Dios mío ay Dios mío hay la que está en victoria siempre que quita el pueblo le dice yo lo logre tú lo puedes lograr ay Dios mío hay alguien aquí que todavía puede abrir su boca no se preocupe vamos a predicar cuando lleva la vida si solamente vamos a adorar vamos a adorar a él él es que se gobierna ay Dios mío no había venido aquí hermano pero para que estos cultos den desviación bien difícil ha sido una guerra muy fuerte ay Dios muchos se han ido pero mejores vendrán mejores vendrán mejores vendrán abra sus vocabores a las manos a las flores de Dios mejores vendrán porque esto no lo para nadie escúchalo bien vecino ay Dios si tú quieres que esto se quita de aquí prepárate para que te vayas tú pero esto no lo quita nada ay Dios mío ay ay Dios y para que te abra su boca vamos a adorar viva Dios gloria a Dios ¿cuántos de los que están aquí han cocinado en carbón alguna vez? gloria a Dios ¿cuántos han cocinado en leña alguna vez? ay Dios mío yo vi dos hermanas escuché dos hermanas ahorita cantando un coro gloria a Dios que quería que Dios le hable en el fuego cuando usted va a cocinar en leña lo primero que usted busca son tres piedras y las bucas del mismo tamaño porque si pone una más chiquita que otra lo que pone encima es el escándalo y usted narra esas tres piedras busca la leña y se la pone eso le llaman un fogón pero yo nunca he visto a nadie ponerle leña a un fogón y sentarse esperar que anda solo algo hay que sepa que ese fogón lagga usted quiere el fogón provoque usted quiere que él le hable a la clave del fogón provoque el fogón a la mano se le hable de Dios porque como él le hable a la clave del fogón si no hay nadie prendido a la mano se le hable de Dios usted quiere que aprendese para que pueda entenderlo a su nombre gloria gloria a la mano se le hable de Dios ahorita hermano yo iba conduciendo hacia mi casa y de repente me paro y me llevo esa palabra y digo por ven acá yo soy hijo de dios yo no puedo estar comiendo de la migaja que can de la mesa yo voy a comer de la mesa ya esta bueno de comer migaja yo voy a comer del manjar ahora alabado será porque dios ya esta bueno de comer del chin vamos a comer ya mucho, alabanza pero hay que meterse mal a candela aquí hay gente hermano que están viniendo aquí y es porque es rueda de fuego a ver si se prenden aquí, porque ese rato que están apagados, gente que están diciendo Dios va, ayúdame, Dios va, dame ayuda sal a mi auxilio, sal a mi encuentro aquí hay gente que no saben cómo son evangélicos todavía, alabanza, pero muchas veces el mismo pueblo está encima de ellos pisoteando, apérate de arriba a tu hermano, déjalo que crezca, alabamos a la gloria de Dios, déjalo que avance alabanza a la gloria de Cristo, dice la Biblia en el capítulo 16 del libro de Samuel que había un hombre llamado Isaíz de Belén y dice la Biblia, que Jehová habló con el profeta Samuel, y lo envió a la casa de Isaíz de Belén, y le envió y le dijo, coge el cuerno, llévatelo porque allí va San Julio a uno de los hijos de Isaíz, y le dijo, cuel hermano alabamos el amor de Dios el hombre de Dios, el viviente de Dios, y tiene que tener mucha cuenta alabanza, dice la Biblia que este hombre llegó a la casa de Isaíz de Belén a mi me parece ver que inmediatamente Samuel llegó a la casa de Isaíz a Isaíz le empezaron a temblar las rodillas alabanza, a Isaíz le empezó a temblar el cuerpo, porque no era normal que un profeta esté metido en la casa de nadie, no es como hoy hermano, que hoy los profetas andan de casa en casa, en la antigüedad cuando un profeta ha visitado en hogar era porque había algo de parte de Dios que se iba a hacer alabados a la gloria de Dios, a mi me parece que quizás Isaíz de Belén empezó a cambiar tú estás mirándolo de afuera macho, míralo de adentro, usted sabe lo que Jehová le está diciendo a Samuel, Samuel no lo unja, porque el día es grande en la tierra, pero es chiquito en el cielo, ah, en el cielo nadie lo conoce, alabados alabados a la gloria de Dios, eso estamos viendo en estos tiempos, que se están ungiendo gente, que son hombres aquí en la tierra, pero en el mundo espiritual nadie lo conoce, alabados a la gloria de papá no lo unja porque ese no es, y dice que pasaron los hijos de Isaíz de Belén alabanza, pasaron todos los hijos, dice la palabra del Señor, que este hombre Samuel, le dice, si tú no tienes otro no habrá otro muchacho por ahí porque Jehová no se equivoca si hay uno, pero es lo que es pastor de ovejas, insignificante él no es nada es lo que es músico, aleluya es lo que limpia la iglesia a él nadie lo valora, alabanza porque él no está en el micrófono ni está cantando mucho alabanza, yo vine por Jaera en esta tarde hermano abra sus ojos guerreras que yo vine a buscar a Jaera aquí y quién era Jaera, no estaba en afiche no estaba en pantal, no estaba predicando mucho no estaba cantando mucho pero tenía su estaca preparada ¿dónde están? la guerrera que tiene su estaca lista en este día el abano sale a gloria de Dios a mí me parece ver hermano Samuel se pone de pie y le dice el 6 de Belén nadie se va a sentar a mesa hasta que no llegue David aquí no se va a explotar ni una veiga hasta que no llegue el muchacho alabanza me sorprende que cuando David llegó dice la palabra que Jehová le dijo a Samuel levántate y un velo porque ese es ay tú puedes tú decir y dile soy yo oye dile conmigo el propósito oye alabanza el cual no está preparado para ser derramado sobre alguien ají ay y sobre quién sobre uno que está siendo menopreciado sobre uno que está siendo maltratado sobre alguien que está siendo calumniado oye 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 te saca de atrás para ponerte adelante Dios mío a tu nombre gloria un error pero dice la Biblia que Samuel un día David vamos adelantando un poquito para que lleguemos al socorro porque somos buenos hablando de guerra pero cuando nos toca a nosotros somos buenos hablando de pelea pero hay muchos cristianos que viven la misma vida que cuando eran impíos aquí son guapos aquí son unos matones porque sabemos mucho aquí reprendemos hasta la sombra hay por la casa están asustados y tienen problemas allí porque son cristianos de multitud yo era uno hermano que cuando yo estaba en el mundo yo era guapísimo cuando andaba con 10 y 15 pero cuando andaba solo hermano yo andaba buscando para los callejones así hay gente hermano que cuando hay muchos saben que van a reprender entre todos son guapísimos pero cuando se manifiesta vean la maestres al lado de ellos patita pa' que te tengo alabado sea el agro de dios dice la palabra del señor que este hombre alabanza llamó a Isaíl de Belén le dice a su hijo prepara un asna para que lleve alimento al rey y a sus hermanos alabado sea el agro del señor alabado sea el agro de dios algo que me gusta a mi hermano es que nosotros tenemos que ser tipología de David y como era David alabanza dice la Biblia que cuando David llegó al campamento había un gigante había un paladín se había levantado un hombre llamado Goliath que estaba desafiando el pueblo estaba desafiando el campamento y dice la Biblia que lo primero que David hizo cuando llegó al campamento fue que preguntó alabanza David no llegó yo soy el guapo yo soy el evangelista yo soy el pastor yo soy la misionera lo primero que David hizo fue que preguntó alabanza si usted fuera como David y preguntara más antes de actuar fuera más victorioso aleluya y por qué David preguntó David llegó y qué le van a dar al que vence ese paladín y qué le van a dar al que mate ese gigante David quería que asegure de la recompensa que iba a tener cuando venciera porque hay gente descarriándose porque hay gente descarriada porque no preguntan empieza a preguntarle y dile Jehová que tú me vas a dar si aguanta la calumnia que viene la prueba esta prueba padre alabanza empieza a preguntarle a Jehová qué voy a obtener si yo soporto el que me persigue alabanza y cuando tú sepas la recompensa te va a firmar te va a aguantar más alabanza yo sé que tú estás peleando y crees que estás sola yo sé que tú estás peleando y crees que estás solo pero hay gente dando rodillas por ti hay gente que todavía pelea por ti hay gente que todavía clama por ti porque tú no estás sola siento que se me están yendo yo soy el de más lejos y no estoy muy atacado pero siento el remanente que físicamente están aquí hermano lo que pasa hermano querido yo ahorita escuché que una hermana dijo un texto que lo hemos utilizado en casi sin todas las oportunidades que nos dan Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos Aragán alabado sea la gloria de Dios es una aragalería que se ha metido en el mismo pueblo y se ha apoderado de ese becho para nadie querer pelear usted lo ve cobaldo llorando dando gritos alabado sea la gloria del Señor Jesús empieza a pelear porque la gente está esperando que otro empiece su pleito empieza lo tú pues yo caíte atrás porque no hemos apoderado de ese verso pero Dios no pelea por todo el mundo Jehová peleará por vosotros vosotros estaréis tranquilos Dios no pelea por los desobedientes ni por calumniadores ni por chimosos ni por mentirosos Dios pelea por un hombre una mujer que esté apto íntegro que sea puro sincero que se esté guardando en santidad para Dios alabado sea la gloria de Jehová si peleáramos que no se supiera con cuánto íbamos a hacer lío porque esto estaba bien bonito ahorita cuando estaban tocando la tumbadora esto estaba hermoso eso estaba bello pero había gente que estaban aquí era buscando a ver quién se le pega y le diga manita tu pleito mi pleito tu guerra mi guerra tu batalla la mía tú no estás llorando sola tú no estás llorando sola hay gente en la multitud hermanos que vienen a las actividades buscando una palabra de alguien no del predicador de cualquiera por eso es que la gente se enfoca en los predicadores y se olvida de que Dios también lo puede usar a ellos la gente se olvida de que Dios se mueve en los devocionados la gente se ha olvidado de que Dios abre en los culturales la gente se ha olvidado de que Dios habla a través de un colo de ofrenda alabanza están pendientes un predicador están pendientes a quien se para aquí aquí todo el que se para tiene a Dios hermanos alabanza a los que hemos minimizado los hombres y las mujeres de Dios alabanza y no hemos puesto la vista al hombre y el mismo Jesús dijo puesto los ojos en el sol autor y consumador de la fe no tenemos más gloria en las actividades porque estamos mirando a quien viene detrás alabanza y no nos gozamos porque yo le pregunté cuando crecé aleluya ¿cuántos creen que Dios está aquí? la mayoría dijeron amén pero ahorita lo dijo la morana y todo el mundo se quedó callado porque estamos haciendo acepción de personas en la casa de Dios alabanza bájese de la nube que aquí el importante Cristo alabanos y a Dios queremos bendición pero menopreciamos al hermano porque no es igual que nosotros queremos gloria queremos victoria pero lo miramos con desprecio y cantan y me voy con él me voy con él me voy con él yo no me quedo ¿con quién? ¿con quién el que te va? ¿usted cree que este evangelio está para juego y para chelta? es para nosotros está más guapo que nunca es para nosotros está más guapo que nunca hay socorro socorro hermano nosotros dentro vivimos golpeándonos peleándonos y hay madres en los padres diciendo socorro ayúdenme con mi hijo no lo aguanto ya está en la droga que ha podrido no lo aguanto cuántas madres no lloran por su hija que está en la prostitución en la danza y nosotros no peleamos por un coro alabado será la gloria de Dios cuántas mujeres cuántos padres no están diciendo socorro varón ayúdenme ya no aguanto esa mujer ya no aguanto ese hombre vamos a buscar presencia de Dios que cuando usted camine por la calle la gente la llama sierva entre aquí ore por mi familia póngame la mano alabado será la gloria de Dios eso es lo que queremos en la calle poder autoridad de Dios pero nos prendemos y nos sacudemos y ahí se queda todo ahí se queda ese hombre me lo voy a llevar para San Cristóbal se lo vamos a quitar a buscar ese hombre porque me ha ayudado la calle entera y usted se ha quedado ahí tranquilito socorro alguien está pidiendo ayuda aquí a tu lado eso es lo que necesitamos los cultos proféticos no una manifestación y que todo el mundo dance y hable lengua y se vaya en gloria y que cuando usted se prenda en el espíritu sepa que su hermano tiene problemas y que cuando usted dance sepa que su hermana está sufriendo está llorando y que cuando el espíritu santo venga a usted usted sienta que hay alguien a su lado que está a punto de cargarse y que cuando usted dance y hable lengua usted también se arraque lo posible y diga espíritu santo gracias me mostrate que la hermana no tiene para cenar esta noche y yo te voy a dar Dios mío es que la gente confundió lo que es el poder del espíritu santo la gente confundió lo que es la manifestación de Dios la gente cree hermano que cuando el espíritu santo llega a una vida alabanza llega a los pies por eso es que hay gente que desde que sienten el espíritu santo se mandan a correr hay otros que creen que el espíritu santo lo primero que agarra son los brazos y usted lo verán lo primero que el espíritu santo ataque en una vida es su conciencia y antes de usted dance y hable lengua el espíritu santo dice humillete pide perdón reconcíguete habla con tu esposo habla con el pastor habla con tu hermano alabanza soy la gloria de Dios alguien puede adorar a Dios aquí alabanza alguien que diga socorro ayúdame necesito ayuda nos tenemos una manifestación de gloria de presencia y la gente sufriendo con hambre y no vuelvo el jueves de gloria porque alguien me mató con una palabra cuando yo fui a buscar un levantamiento lo que hicieron fue porque se levantaron en mi contra me golpearon y la gente sufre y lo herimos con nuestras actitudes lo miramos y lo menospreciamos miramos con odio y nos paramos en el altar si usted está aquí levanta su mano todavía si usted cree que debo de bajarle un chin pregúntele a Dios alabados y si aquí no hay yo no he llegado si aquí no hay yo no he predicado hermano todavía socorro David preguntó mis amados alabanza y que le van a dar al que vence ese paladito que le van a dar David supo de la recompensa pero él no peguó solo por la recompensa sino por la palabra que declaró este incircunciso hoy yo he desafiado el campamento de Israel parece como que habían guapos pero estaban agachados alabanza pero era que no era con los guapos era con el hundido era con el hundido con el que Dios escogió a veces hay muchos guapos pero no es con toditos con un solo que Dios los quiere hacer alabanza dice la Biblia que escucharon los rumores de que David quería enfrentar a este hombre y lo llevaron frente al rey y dice la palabra del Señor que cuando estaba frente a Saúl Saúl lo menospreció alabanza y Saúl le dijo pero tú eres un muchacho tú no vas a poder vencerse gigante y tú ponesle a alguien y dígale se equivocaron conmigo dígale dígale a alguien se equivocaron conmigo alabados y alabados alguien se equivocó contigo alguien creía que tú no podías pasar a prueba Dios mío hay alguien aquí se equivocaron contigo guerrera alguien creía que tú no podías soportar alguien pensaba que fue tan fuerte que tú ibas a estar escaseado en un punto de droga y le diablo te equivocaste conmigo se equivocó el diablo con alguien aquí guerrero a su nombre esa es la gloria a tu nombre gloria mi Cristo dice la Biblia que es que hombre lo menospreció pero tú eres un muchacho alabanza tú no sabes de guerra tú no sabes de pelear tú eres un niño lo que pasa es hermano que ni Isaíl de Belén está pasando algo aquí ahora mismo con gente que están aquí que pasaba con David y qué era lo que pasaba con David ni Isaíl de Belén ni su hermano Elias ni el rey Saúl y fueron al desierto y fueron al desierto a visitarlo por eso las que no sabían que la misma estaba Oso por eso las que no sabían que la misma estaba León la gente te menoprecia porque no sabe quién tú eres ay Dios mío que te visite en el desierto pa' que veas la guerrera que tú eres que te visite en el desierto pa' que tú veas los guerreros que hay dentro de ti abasorra, abasorra, abasoria asiento a mi padre aquí en el catarde alabanza empieza a visitar pa' que tú veas alabado sea Dios es bueno hablar de prueba es bueno hablar de proceso pero llega a las 12 donde una hermana pa' que tú veas lo que es proceso cuando tú llegas y encuentras ese caldero boca abajo y una funda de pan en la mesa con diáles de mantequilla y los muchachos van pa' la escuela y esa llega y adora es bueno hablar de proceso pero tú nunca le has preguntado a la hermana ¿por qué yo la vi comprando un coquilla a 10? ¿qué usted iba a pegar, hermana? y hay semanas de damas en la iglesia y usted remendando las chancleticas Dios mío ay que cuando la mujer sabe que es cogida por Dios la mujer sabe que es llamada por Dios no tiene miedo no tiene vergüenza y dice Dios va con esta te voy a adorar y si se me acaban me voy a estar yo pero con esta te voy siento mi papá que hace un nombre de odio es que cuando usted sabe quién lo llamó el mundo no lo puede maltratar usted tiene un llamado si hay ahí si no hay también candela pero me voy a en gloria a la mano sea la gloria de Dios alguien me dijo que era en cielo lo que pasa es que a nosotros nos falta un poquito más de lectura de la palabra y cuando nos metemos en la lectura de la palabra vamos a ser victoriosos porque queremos que nos visiten queremos que nos busquen y vivimos con una guerra ay pero el pastor no va a mi casa ay pero la evangelita no me visita ay pero la presidenta de damas no va por allá y pa' qué tú la quieres ay yo necesito un amigo vete a la biblia pregúntale a Juan cómo lo logró pregúntale a Ruth cómo lo logró pregúntale a Pedro la gente le dice no que con la sombra de Pedro se sanaban los enfermos ¿y quién era Pedro? ¿y quién era Pedro? un hombre común y corriente igual que usted un hombre normal de carne y hueso igual que usted lo que pasa es que Pedro era bíblico Pedro leía la palabra por eso con la sombra de Pedro se sanaban los enfermos y no era con la sombra de Pedro usted sabe qué era lo que pasaba que Pedro había leído la biblia y Pedro leyó en un momento que el que habita el abrigo del altísimo florara bajo la sombra del omnipotente no era la sombra de Pedro era que Pedro habitaba ay Dios mío hay alguien que no dice Pedro habitaba el abrigo del altísimo y el altísimo su sombra sanaba los enfermos métete al abrigo de papá el mismo Jesús Jesús lo dijo Jerusalén Jerusalén cuántas veces querido juntarte como la gallina junta a su polluero y que somos rebeldes y andamos corriéndole a la presencia de Dios queremos milagros queremos ver señales queremos ver sanidades pero no nos sometemos al eterno no nos sometemos a Dios y queremos que Dios nos use alabanza entonces cuando Dios está usando a alguien como que nos recogemos tú quieres que Dios te use alégrate cuando está usando a otro tú quieres que Dios te use en la prédica gózate cuando está otro predicando alabanza tú quieres que Dios te use en sanidad pero gózate cuando Dios está usando a otro en sanidad el milagro alabado sea la gloria de Dios socorro ayuda mis amados auxilios el pueblo está pidiendo auxilios el pueblo está pidiendo ayuda la gente quiere que alguien llegue y le dé una mano la gente está buscando quien lo salude estamos buscando gente sincera hermano aleluya gente que se parezcan a Cristo alabanza que cuando usted se pare a predicar en un lugar la gente diga que voy por ese culto porque ese muchacho tiene algo de Dios esa mujer tiene algo de Dios alabanza yo no entiendo cómo está el predicador en estos días que nadie lo ama que nadie lo busca que nadie lo respalda alabanza si la Biblia a mí me dice que cuando Jesús llegaba a un lugar la multitud llegaba a aquel lugar porque algo había descrito entonces gente que me dicen que tienen a Dios alabanza y no pueden tomar un micrófono porque quieren matar todo el mundo alabanza quieren hacerle guerra a todo el mundo hermano tú es sencillo aquí no hay que hablar mucho porque todo el que está aquí conoce lo que es la Biblia aquí usted es santo o no es nada alabanza porque hay que santificarse por completo alabanos a la gloria de Dios alma cuerpo y espíritu pero hemos malinterpretado algo porque estamos ya hablando de una santidad por dentro alabanos a la gloria de Dios estamos hablando de una santidad eterna y no queremos la santidad de afuera alabanos a la gloria de papá no me vengas con esa santidad media alabanza si usted está buscando ayuda santifíquese para que la ayuda llegue se me fueron como 10 ahí se me fueron unos cuantos alabanza porque hay gente que se gozan hasta que tú no tocas sus intereses pero vamos a volver a socorro para que salgamos bien de aquí alabanza porque hay gente que ya me está mirando como medio raro alabanza gente que cambian de una vela mirada y dicen y quien lo envió quien lo trajo no vuelve el jueves si tú no vienes viene en día de otra manera que Dios lo va a traer si tú te quedas por la palabra de corrección aparece sin cuenta que Dios lo va a mover alabado se alabó de Dios y dice la Biblia mis amados alabado se alabó de Dios que este muchacho llegó y venció al paladín pero mire que sorpresa nadie conocía a David nadie visitó a David pero inmediatamente David matagolata un coro le sacaron Saúl mató a su mil y David a su diez mil porque mientras tú te emprome en proceso nadie te conoce mientras tú te dan dos gritos en un banco de la iglesia nadie sabe quién tú eres pero desde que canta un coro que Dios se glorificó sierva tiene el mensaje el domingo alabado se alabó de Dios porque nadie te va a buscar en el proceso nadie te va a buscar en la guerra alabanza un hombre como David guapo valiente guerrero un hombre que se atrevió a decir Dios ve mi Dios y mi salvación de quien te merece Dios ve la fortaleza de mi vida de quien hay que morirme cuando se juntaron los malignos mis enemigos mis angustradores contra mí para comer mi carne ellos tropezaron y cayeron aunque un ejército acabe contra mí no temerá mi corazón aunque contra mí se levante guerra yo estaré confiado en el salmo 27 David lo escribe pero alabanza en el salmo 121 dice de donde vendrá mi socorro alabamos a la guerra de Dios el hombre guapo el valiente alabanza se sintió perseguido maltratado y clamó por ayuda no te quede callado guerrero no te quede callado aquí nadie es fuerte dijo Ana con su propia fuerza hay gente que se cree muy valiente y a nadie le dicen ore por mí y descargándose en la iglesia y a nadie le dicen varón yo necesito la oración pero si viene un predicador de fuera y la vez quieren que oren por ellos pero si es un predicador local nadie pasa nadie se sacude dice pastor yo quiero que usted no volví por esa vida no tiene a Dios tu pastor si no tiene a Dios múdate por tu iglesia pero si ese hombre tiene a Dios porque él llama a los enfermos y tú no pasas y si los llamo yo vienen por manada muchas veces en los cultos a mí se me prenden y se me sacuden cuando predican los evangelistas locales todo el mundo callado sacúdete a la evangelista de la iglesia también a la misionera que tiene a Dios sacúdete a la que tiene revelación ahí viene tira puya tira puya ella no está tirando puya está hablando lo que Dios le está mostrando lo que pasa es que muchas veces queremos que los predicadores avergüencen gente Dios no trabaja así hermano ese no es mi Dios la gente quiere que estemos llamando a gente diciéndole tú estás de ti de ti de esta manera y por qué Dios tiene que mostrar a mí lo que tú sabes que está mal por qué Dios tiene que decir a mí lo que tú sabes que tienes que arreglar por qué Dios tiene que hablar conmigo lo que tú sabes alabanza porque yo tengo que decir que mira tú estás de ti de esta manera si tú lo sabes alabamos alabamos alabora a Dios que nos regocijemos pero si es verdad arrepiéntete alabamos alabamos alabora de Dios porque nos gozamos pero cuando es verdad nadie quiere asumir sus errores déjeme fuera o va aquí le entrego si te quiere hermano socorro 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 el hombre está pidiendo socorro el hombre está pidiendo ayuda alabanza todo lo que quiero que usted entiende hermano que usted tiene que venir positivo en las actividades para Dios que usted tiene que venir dispuesto a buscar algo de Dios que usted tiene que venir dispuesto a recibir algo de Dios esto no importa quien sea hermano que se pare aquí es que si tiene a Dios usted entienda que tiene a Dios alabanza es que usted comprenda que si Dios está aquí Él puede hacer algo por usted no nadie la Biblia registra mis amados que en una ocasión Jesús estaba entrando a Jericóbal y había un hombre de pequeña textura alabanza que se subió en un árbol para poder ver a Cristo llamado saqueo alabamos a la gloria de Dios usted analiza la historia en el libro de Lucas capítulo 19 usted va a encontrar la historia de saqueo dice la Biblia que cuando Jesús estaba entrando a Jericóbal dice la palabra del Señor que allí estaba saqueo y Jesús le dijo saqueo desciende del árbol porque es necesario que hoy pose yo en tu casa en tu casa al entrada de Jericóbal alabanza este hombre recibe su milagro pero dice la Biblia más atrás en el capítulo 18 que había un ciego llamado Bartimeo que estaba aquí a la orilla del camino mendigando y donde estaba Bartimeo a las afueras de Jericóbal a la salida a la salida de Jericó y dice la palabra que Jesús alabanza cuando pasó empezó a gritar empezó a llamar y este hombre recibió su milagro que te estoy queriendo lo ha dicho si Bartimeo lo recibió en la entrada a la salida y saqueo a la entrada si Dios no lo hizo al inicio lo hace al final pero lo va a hacer contigo alabamos el agrope de Dios si no lo hizo a la entrada lo hace a la salida pero alguien alguien tiene que sincerarse tenemos una humanidad que se pierde tenemos una humanidad que gime que llora y estamos viendo como que están en estos tiempos como están las mujeres de este tiempo cuanta guerra que estamos esperando la venida de Cristo eso es lo que estamos esperando pero nosotros mis amados volamos páginas de la Biblia y versículos de la palabra porque cuando los discípulos se acercaron a Jesús muestranos cuáles señales serán antes del fin oreí de guerra rumores de guerra todo eso lo estamos viendo pero la primera señal que Jesús le dijo a sus discípulos nosotros la ignoramos cuando los discípulos se acercaron a Cristo la primera señal que dio fue mirar que nadie os engañe y eso es lo que estamos viendo por falta del conocimiento de la palabra cualquiera no engaña y cambiamos la doctrina cualquiera viene con una falacia con una palabra fuera de la escritura y después le estamos brincando y le estamos saltando pero es porque no tenemos conocimiento alabanza mis amados que la ropa no te confunda alabado sea la gola del Señor Jesús hay que tener presencia de Dios hermano hay que tener un rostro santificado alabado sea la gola del Señor que se vea Cristo en tu cara que se vea Cristo en tu rostro alabanza la gola de Dios cuando más sufriendo tú estás más se refleja el rostro de Dios en tu vida por eso hay gente que vive en prueba constantemente porque cuando están en bendición nadie los conoce nadie sabe si son evangélicos o no alabado sea la gola de Dios mantente firme mantente creyendo en que si Él te llamó alabanza Él te dijo que venciera si Él te llamó Él va a ir contigo si Él te eligió a ti dentro de tanto alabanza y tú te preguntas varón usted no sabe lo que yo estoy pasando usted no sabe el menoprecio que estoy viviendo usted no sabe la guerra que estoy pasando usted no sabe la persecución estate quieta ay yo sé que lo que más duela es cuando uno sabe quién lo persigue alabanza no hay una cosa que duela más cuando tú sabes de quién es la caluña del que viene más cerca del que está ahí a tu lado del que tú menos lo piensas cuando se te levanta eso es lo más profundo pero coge ánimo manita quienes vendieron a José sus propios hermanos quienes entregaron a Jesús los propios que comieron de los panes y de los peces alabanza no te sorprende ver que te entregue alabanza la guerra de Dios cualquiera se puede voltear y entregarte a cualquiera se le mete el diablo alabanza la guerra de Dios y por una oportunidad te entrega por una oportunidad te vente pero se le fiera Jehová no importa quién se levante socorro ayuda yo sé que hay gente hermano que quieren irse en lágrima gente que quisiera llorar como están las calles como están los barrios que tú vas a ir para afuera a que tú te vas a ir mira como están los barrios mira como están las mujeres de hoy en día ya estamos casi terminando no se preocupen alabados alabos de Dios mire como que están las mujeres impías que no quieren a Cristo aquellas mujeres que viven en la calle hermano mire hermano cuando dan las 6 de la tarde y la mujer sabe que su esposo llega a las 6 las impías verdad ellas saben que su marido llega a las 6 esas mujeres se peinan bien bonitas se bañan bien bonitas se ponen una ropita nueva buena porque el marido llega a las 6 las que son delicadas limpian la cocina alabanza friegan hay otras que usted la ve en la calle mire hermano que son una estrella pero vaya y revise la casa para que usted vea revise abajo la cama para que usted vea hay muchas que se peinan se bañan se lavan su cabeza se echan su coco chanel su calorina herrera alabanza y se ponen bien perfumaditas porque el marido llega a las 6 pero dan las 6 y media y el hombre no ha llegado dan las 7 y el hombre no ha llegado cuando dan las 9 de la noche la mujer como que se desespera y se para en la puerta cuando dan las 10 de la noche ya tiene los cabellos de dreñado y arracazo a donde estará ese hombre a donde estará mi marido a donde se habrá metido cuando dan las 10 y media se suben una falda hasta aquí se ponen una charqueta de una y otra de otra cogen pan de la suegra suegra usted no ha visto a su hijo él siempre llega a las 6 son las 10 y media y no ha llegado si el paso por aquí temprano y donde estará ese hombre a donde se habrá metido cogen pan del compadre cuando llegan and el compadre dice compadre usted no ha visto a su compadre si el paso por aquí tempranito como va a ser pero el no ha llegado a la tarde mire van a ser las 11 de la noche de repente la mujer sigue caminando llega al billar o al colmadón aquí el hombre se esta jugando una mano de domina y ella cruza los bracitos y pone un piecito de esta manera ay abusador mira donde que tu estas barbarazo mira donde que tu estas metido y la mujer entra para el colmado y le baraja la mano de domino al marido y le dice pero tu si eres bárbara tu si eres abusador van a ser las 12 de la noche y yo buscandote van a ser las 12 de la noche y yo no te encuentro pero son las 3 de la mañana y no saben donde esta la niña de 12 años son las 3 de la mañana y no saben donde esta el jovencito con 13 años porque las mujeres de este tiempo aman a un marido que lo que ellas dieron a luz porque tenemos tanta corrupción porque tenemos tanta delincuencia por los padres irresponsables que tenemos hoy en día alabamos a la gloria de Dios por eso tenemos tanta corrupción tantos niños en la droga tantos niños en la prostitución donde esta papá a donde esta papá es echar la cama alabamos a la gloria de Dios tan ladrón el que roba como el que se come los robados alabamos a la gloria de Dios cuando yo me crié chiquitico y yo llevaba un huevo a mi casa mi mamá me agarraba por una mano camiño lleva ese huevo cuando usted lo encontró que usted no tiene gallina y cuando yo llegaba y ponía el huevo en el suelo ahí mismito me daban lo mío ahora no ahora el muchacho lleva el huevo y la gallina y mi mamá lo cocina callado y ni que seria yo pregunto de este sector hermano que hay mucha gente que me están escuchando y que son serios si tú eres tan serio y tú sabes que tú eres un ladronazo ¿por qué no lo entregas? entrégalo si tú eres tan serio ¿por qué lo esconde cuando robas? a basorro a copasomia a cierto a mis padres que en esta noche alabamos a la gloria de Dios si tú eres tan serio llévalo entrégalo al palacio que tú sabes que es un ladronazo alabamos a Dios y usted lo ve que aparece en un afiche aspirando al presidente de la junta de vecinos y el hijo vendiendo drogas y dice que serio primero ladrones son los papás el muchacho llega que no trabaja el muchacho no hace de nada y llega con un S9 a la casa y el pai le dice ven pa' ponerle mi chía a ese que toma tú a este maquito ladronazo ¿cuántos robos estamos viendo por culpa de los papás? la gente lo ve a ministrar pero no sabe de dónde uno viene hace unos días yo me le paré en la cara mami y le dije yo fui delincuente por tu culpa yo consumí drogas por tu culpa yo hice cuantas cosas por tu culpa y yo dije ¿yo qué hice? le dije tú nunca me llevaste donde me reprendieran los demonios si no era de brujo en brujo de curandero en curandero los brujos no cambian a nadie el único que cambia es Cristo y así están los padres hermanos aquí a los jueves de gloria nunca vienen y están cerquititas por aquí y se van donde los brujos para que la familia cambie porque el hijo deja de robar mire yo me voy a ir más lejos con la autoridad que Dios me ha dado y con la sangre de Cristo que siento aquí hermanos yo le hago un reto a todos los moradores de esta escuela a todos a todos los que me están escuchando yo le hago un reto tráiganme un cuadro venga que si viene caminando yo me convierto a él tráiganlo venga que usted dice que eso tiene poder tráiganme un cuadro yo le reto en el nombre de Jesús vengo como el día en esta hora yo lo congrego aquí porque está la gente de candela tráiganme un cuadro que si habla yo suelto este micrófono si habla yo me convierto a él tráiganlo que usted dice que eso tiene poder tráiganme el cuadro que usted lo tiene ahí muchas veces nosotros nos confundimos hermanos y vamos a las actividades a los barrios donde hay puntos de droga y llegamos empantados prendidos y llegamos con una mocha en la mano porque el barrio es caliente muchas veces esos barrios tranquilitos ahí hay que estar los verdaderos los verdaderos demonios dentro de la casa hermanos a veces esos barrios donde hay droga eso es lo que es multa hay gente callada en sus casas y que no son de nada y ahí es que están los verdaderos principales y autoridad eso es que hay golpe trae lo que tú dices que tiene poder deja de moverle la campana deja de poner agua bendita ven aquí que cambia se me fueron dos o tres socorro soy yo el que pide ayuda ahora alabanza ahora soy yo el que pide ayuda hay alguien aquí que pueda entenderme yo no soy de los que dicen yo no sé lo que estoy golpeando yo sé lo que estoy golpeando aquí alabanza la gloria de Dios porque hay mucha gente de este sector que ha prendido su vela para apagar el fuego a los jueves y no ha podido ay Dios mío usted sabe por qué porque la están prendiendo los viernes y el fuego está primero ay Dios mío alguien está aquí allá 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 y están prendiendo la vela los viernes y el fuego está primero que jueves ahora vamos a la gloria de Dios a los invocadores la gloria de Dios te equivocaste diablo Cristo llegó primero te equivocaste que Cristo llegó primero este sector no te sorprenda guerrera yo sé que la guerra se ha aumentado yo sé que en tu casa tú has sentido de salir huyendo tú le dijiste a Dios muéstrame con lo que estoy peleando ay Dios mío hay alguien aquí le dijiste a Dios muéstrame con lo que estoy peleando y tú viste esa sombra negra que quiso entrar a la casa y no pudo es que hay alguien delegado por Dios en tu casa que el diablo no puede entrar le pasó roba copa sonia agárramelo ese mismo a ella es que Dios puso a alguien en tu casa alepa sonia roba copa sonia siento candada que Dios va aquí siento el poder de Dios que cambie yo te ayude que llegó tu ayuda al amado se ayúda no te atumbe ay estate quieta y crey adiós ay Dios mío ay varón usted no sabe lo que estoy pasando con ese hombre ay usted no sabe lo que yo estoy viviendo estate tranquila que Jehová está haciendo el trabajo estate quieta no pelees tú no pelees cierra tu boca y déjalo que él va a pelear por ti ay Dios mío aleva sonia ay varón usted no sabe lo que estoy pasando el menoprecio yo le escucho hablar guerrera pastora yo escucho mujeres hablar aquí ay varón es que me no menoprecian ay es que me tienen al menos es que me maltratan estate tranquila porque te menoprecias tanto porque te sientes tanto al menos si hace unos días el Espíritu Santo te levantó a las 3 de la mañana y te dijo clama por tus familias que hay problema y te llamaron que alguien iba a tener un accidente y no lo tuvo fue porque tu intención ay Dios mío fue porque tú clamaste no te sientas al menos si el hombre no te valora yo voy a caer si el hombre no te quiere yo voy a caer si el hombre no te busca yo voy a caer aunque mi padre y mi madre me dejaran con todo lo va a recoger que se vaya quien se vaya menos el Espíritu pero a veces cantamos un himno que me falta menos tu presencia y cuando no hay arroz cuando no hay zapatos vamos a ver si es verdad que lo que nosotros pronunciamos con nuestros labios lo vivimos David David era un hombre bíblico y dice la Biblia que David iba caminando por el desierto de Parán y David se paró y miró la montaña en el capítulo de los salmos 121 David no le está corriendo a Saúl David le está corriendo a su propio hijo y David se paró y mira la montaña y David sabía que en la montaña Dios hablaba pero en ese tiempo habían sacado a Dios de la montaña habían metido a Baal David sabía que no podía subir porque lo que iba a encontrar a Baal pero David era bíblico y quizá David dicen muchos estudios de las palabras mucha gente teólogos que en el versículo 1 el versículo 2 pasaron varios días antes de David hacerse su respuesta él mismo porque él se hizo la pregunta pero no se contestó de una vez David se paró y miró la montaña y dijo ¿de dónde vendrá mi socorro? pero hizo un estoga y parece que en ese estoga que David hizo le llegó a la Biblia y quizá David dijo espérate en el monte Moriaga y Oba le habló Abraham en el monte Carmelo y Oba le habló Elías en el monte Sinaí le dio la tabla a Moisés hay un Dios en los montes pero yo no quiero que me hable el Dios del monte al avance yo quiero que sea el mismo Dios y creadora que venga y me dé una palabra ay Dios mío y el mismo se contestó espérate mi socorro viene de Jehová que hizo el monte alamado será yo no quiero que mi socorro venga de los creados tú tienes que entender que tu socorro no viene del pato y de la evangelita ni tu hermano del pato tu socorro viene de tu esposo tu socorro viene del vecino tu socorro viene de Jehová que hizo el cielo y la tierra pero hay que creer que el socorro está en nosotros póngase de pie por favor yo quiero que usted me le agarre la mano a alguien de la dos manos corra un solo hermano de la dos manos uno solo agárreme socorro siento un pleito aquí hace rato hermano siento un pleito con gente que están aquí que el mismo enemigo te dijo te voy a matar una mujer aquí que hace tres noches que tuvo un pleito con la muerte vio la taúl cuando entraba a su casa la vacuna ay Dios mío tu nombre sea la gloria y tuviste ese taúl que venía a tu casa y tuviste que pararte en pie de guerra a pelear Dios tiene cuidado de lo tuyo mientras tú le seas fiel tío tiene cuidado de lo tuyo mientras tú le seas fiel tate quieta solamente confía alabamos y alabamos de Dios hay muchos que vieron hasta diciembre porque el diciembre pasado fue un mes duro para mucha gente que están aquí y mucha gente de la iglesia te miraban medio raro y se comentaban está rara la sierva no aguante este mes se vaya al mundo pero tú sabes en quien creíste aquí hay gente que subieron como Ana subieron como Ana te menopreciaron y te dijeron ebria pero tú sabías lo que estaba haciendo en el altar tú no estabas ebria sino detrás de tu milagro estate tranquila alabanza aunque todos te hayan dejado todavía yo va a estar contigo todavía hay señal de años mío todavía hay señal estate quieta siento presencia de Dios aquí pero siento gente con miedo siento gente con miedo aquí hay varón y qué es lo que pasa siento miedo a quien no le apasorra abaco basomia siento miedo porque siento gente con revelación que están aquí y no están hablando lo que Dios le está dando por miedo a quien es esto no importa quien sea guerrera al que Dios te está mandando a correr al que Dios te está mandando amor estás profeta amonétalo háblale dale la revelación dale la palabra no te quede callada siento Dios detrás abasorra basomia siento poder de Dios que nadie te menosprecie que nadie te minimice si lo que tú tienes le dio dalo habla no importa que sea el pastor no importa que sea el evangelista no importa que sea el viejo no vea la palabra habla como que estoy dando me estoy te estoy levantando en la madrugada abasorra basomia te estoy levantando en la madrugada abasorra estoy tratando contigo estoy hablando contigo abasorra porque no habla porque no habla suelta el miedo suelta el miedo suelta el miedo suelta lo a tu nombre gloria y amor no me la deje sola pastora agárrese alguien de la mano búsqueme búsqueme a alguien un solo de las dos manos agárrelo a tu nombre gloria agárreme a alguien de la mano y cierre sus ojos agárreme a alguien de la mano no se preocupe por lo que está pasando que Dios está haciendo su liberación Dios está haciendo su liberación le vacu basorra vacumia agárrese de alguien de la mano que vamos a hacer un lío ahora vamos a hacer un lío por su hermano le digo que siento problemas aquí sentí guerra en los hogares ahí siento un espíritu de descarriamiento aquí aleluya y lo vamos a golpear entre toditos ay 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 abasorra abasorra manzomia le basomia ay Dios mío que es esto tu nombre gloria ay siento un descarriado aquí que corre peligro abasomia siento un descarriado que está aquí que corre peligro ay 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 la muerte anda detrás de ti muchacho ay Dios mío siento un hombre de Dios ay Dios mío descarriado aquí siento un descarriado aquí que su vida corre peligro corre corre por tu salvación Jesús te está llamando tú lo sabes tú lo sabes tú lo sabes ay 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 tóqueme del vientre hermana venga alabados cierran todos los ojos el que está ahí por favor alabados el aglore de Jehová tócamele la mente morena por favor alabados el aglore de Cristo ay auxilio socorro socorro llegó tu ayuda muchacha ay 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 llegó tu ayuda le basomia bajuma ay llegó tu ayuda le basomia bajuma ahora en el nombre poderoso de Jesús por el poder de tu palabra Padre amado reprendemos todo diablo ahora en el nombre de Cristo ale basomia ahora en el nombre poderoso de Jesús Padre por el poder de tu palabra ahora toma dominio y control de esa mente ahora ahora en el nombre poderoso de Jesús por el poder de tu palabra suelta a la diablo suelta a la del nombre de Cristo a tu nombre sea la gloria y amor que le se agarra de la mano por favor hermanito querido alabanza agárreme de la mano yo te quiero preguntar hermanita ¿quieres aceptar a Cristo como tu salvador? ¿quieres a Jesús? ¿lo quieres? repite conmigo ahí mismo donde tú estás y conmigo Señor Jesús en esta hora yo reconozco que soy pecadora te pido que perdones mi pecado que inscriba mi nombre en el libro de la vida donde no sea borrado jamás aceptame como tu hija yo te acepto como mi padre en el nombre de Jesús amén dile conmigo rompo con todo pacto antiguo rompo con todo pacto ancestral lo único que se va a mover en mi vida es la presencia de Jesús lo único que se va a mover en mi vida es la presencia del Espíritu Santo padre gracias en esta hora cordero santo en el nombre poderoso de tu amado Jesús de Nazaret cordero de gloria seguimos ante tu presencia reconociendo que la gloria es tuya maestro lindo es aquí padre yo te presento a tu hija padre amado oh padre celestial esperando que tú vengas haciendo una transformación sobre ella vengas quitando todo lo que no te agrade en el nombre poderoso de Jesús la atamos para salvación rompemos con todo pacto ancestral padre en estos momentos al arca de los decretos fue anulada padre celestial ella no hereda de papi ni de mami ni de abuela ahora ya va a heredar de quien el nombre poderoso de Jesús para tu gloria para tu gloria para tu gloria agárreme a alguien de la mano no me lo suelte levántala en el nombre de Jesús libre por la sangre de Cristo puede sentarla agárrese de alguien ni mírele a los ojos míreme a alguien a los ojos ese que usted tiene agarrado ahí estaba pidiendo ayuda esa que usted tiene agarrado estaba pidiendo auxilio y llegó usted yo quiero dos guerreras por favor que me la agarren a ella dos guerreras venga una que me la agarre a ella y otra guerrera que me la agarre a ella venga por favor venga agárreme una a uno ella a dos una agárreme de la mano a ella y una me agarre la mano a la otra alguien que abra los ojos espiritual para que vea alabado sea la gloria de Dios usted tiene que pelear y abrir sus ojos el hombre carnal no puede discernir las cosas espirituales viene a hablar con gente de guerra alabanza usted va a pelear por ese hermano que usted tiene ahí agarrado si usted estaba esperando que yo lo toque se equivocó ese que usted tiene ahí agarrado tiene autoridad igual que usted alabado sea la gloria de Dios cuando yo le diga en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo usted le va a decir a su hermano llegó tu socorro llegó tu ayuda aleluya alabanza porque lo mandó a agarrarse de dos en dos el mismo Jesús lo mandó de dos en dos porque era más fácil la pelea usted le va a decir a su hermano llegó su socorro llegó su ayuda y cuando usted le diga esta palabra va a levantar la mano con él y se vaya a su casa en el Espíritu estoy hablando con gente espiritual de aquí siento gente aquí con problemas en los hogares gente que no pueden orar gente que no pueden leer la Biblia ay Dios mío siento gente aquí que sueñan y por la mañana no se recuerdan lo que soñaron ellos saben que Dios habló con ellos pero no saben que es que hay problema en tu casa es que hay guerra pero en esta noche le vamos a ceder lo que te está haciendo la guerra se juntaron los locos aquí pentecostales se juntan la gente de candela se juntan la gente de fuego a darle fuego a los que quieran hacer la guerra prepárate misionero que tú vas a pelear por tu hermana prepárate que tú vas a profetizar de tu hermano alabado ser agro de Dios prepárate cuando yo te diga que en nombre del Padre en el Hijo y del Espíritu Santo tú le vas a remeñar la mano a tu hermano y le vas a decir llegó tu socorro y va a levantar la mano con él y te voy a su casa alabado ser agro de Dios prepárate misionera que siento una candela que se va a meter aquí en tu vida siento una candela que se va a meter en tu corazón tú sientes que las manos se te sudan te estoy mandando a orar por los enfermos adiós mía apasorra abacoma el que es nombre del Padre el que es nombre del Hijo el que es nombre del Espíritu Santo dile a tu hermano llevo tu socorro dile, dile, dile ahí está el fuego de Dios sobre que dile se metió la candela se metió la candela ahí le pasó abacoma poder de Dios poder que liberta poder que restaura poder de Dios poder que liberta pelea 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 por tu hermano pelea pelea por tu hermana pelea pelea por tu hermana no me la ve que se quite la ropa papá ayúdemela alabado ser agro de Dios la mujer de candela clamando clama clama se metió el poder de Dios siento liberación siento liberación ayúdenla ahí está la candela de Dios ahí está el poder de Dios ahúdenla ahí está la manifestación de Dios sientelo ahora sientelo ahora sientelo ahora ayúdenla tú no estás sola llevo tu socorro tú no estás sola llego tu ayuda llego tu ayuda ayúdenla se metió Dios ahí atrás se metió Dios ahí atrás poder poder de Dios fuego fuego de Dios benevolente a tu nombre gloria No dejes de clamar, que llegó tu ayuda, alabanza, tú no estás sola, 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 Dios mío, siento lengua de fuego que se reparte aquí, papás, órame como asomia, Dios te está cambiando el género de lengua, Dios mío, vas a reprender los demonios en lengua, te doy autoridad, te doy autoridad, te doy autoridad, te doy autoridad sobre los demonios, no tengas miedo a lo que se mueve en tu casa, Dios mío, no tengas miedo a lo que se mueve en tu casa, la autoridad la tienes tú, el poder lo tienes tú, Dios mío, tú sabes por qué el diablo no ha hecho un lío en tu casa, porque tú vives ahí todavía, mientras tú vives ahí adentro, el diablo tiene que respetar, la cobertura de Dios cae en tu vida, el diablo tiene que respetar, la cobertura de Dios, por el Espíritu Dios mío, a tu nombre gloria, siento candelaje, siento poder, siento fuego, te revisto mi autoridad, te revisto el poder. salvaje, no minimice el poder de Dios que hay en tu vida, no minimice la autoridad de Dios que hay en tu vida, no tenas miedo, él prometió que estaba contigo, no minimice el llamado que tiene de parte de Dios varón y que soy muy joven Pablo le dijo a Timoteo ninguno tenga el pato de tu juventud si no sea ejemplo que nadie minimice tu llamado aquí no hay vaca sagrada el que está mal está mal y si Dios te está mostrando a ti quien está mal háblalo cuenta la revelación me gustaría invitarte para Cristo te gustaría aceptarnos ven a él en esta noche denle aplauso a Cristo por ahí y la vecina de Casolaro ¿no quieres a Jesús? ¿no lo quieres? no, tú no lo quieres ok Dios te bendiga ella se reconcilió hermano pero yo quisiera que la pastora pase por aquí y me haga una oración por ella venga si la pastora tenga un pleito por ahí venga hagamos una oración de fortaleza por ella y ella se reconcilió con el Señor ya eres cristiano Dios te bendiga mira a veces hay alguien a su lado que no es evangélico todavía mira a veces hay alguien que no es evangélico invítelo a aceptar a Cristo alguien que se quiera reconciliar con el Señor en esta tarde mira a veces hay alguien ahí persevera manito persevera busca ayuda no te quedes callada busca ayuda si te sientes bebé acércate a alguien y oren por mí que estoy mal pero le doy un paso atrás mantente firme y verás la gloria de Dios verás cosas en tu vida sorprendentes que Dios va a hacer contigo y te he llamado aquí con un ministerio poderoso y Dios te va a transformar de una forma que mucha gente no te van a conocer muchos amigos tuyos no van a conocer te van a decir ese es ella sí es porque va a haber una transformación en tu vida de parte de Dios porque mucho ha sufrido y afuera oíste aquí tú vas a llorar todo lo que tú quieras porque aquí llegó aleluya el que te va a consolar Mateo dijo en el capítulo 5 hablando Jesús bienaventurados los que lloran porque ellos recibirán consolación y dijo Jesús alabanza en una ocasión hablando con su discípulo yo me voy pero no lo dejaré solo lo dejaré el consolador significa que cuando lloramos quien viene a nosotros es el Espíritu Santo de Dios cuando nosotros vivimos quien se nos acerca es el Espíritu Santo entonces te vamos a liar alabamos y 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 alabamos no miras noche para atrás ni para coger impulsos alguien más que me diga yo quiero Jesús y el guerrero de la gorra allá atrás te gustaría aceptar a Cristo no quieres a Jesús Jesús no te quiere y la vecina que tiene el pañuelito en la cabeza ahí que tiene la manito agarrada en su cabeza quieres a Jesús hermanita querida quieres a Cristo Dios te bendiga y la pastora venga o una guerrera venga agárrenme un abrazo un abrazo fuerte 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 un abrazo a mi me gusta que me abracen la gente cuando vienen a los pies de Cristo hermano porque allá afuera nadie es sincero nadie abraza a nadie es sincero y el profeta que está allá atrás ya eres cristiano te convertiste que bueno persevera doctrina que te enseñen a salvar si te está congregando donde no te enseñen a salvar te busca otro lugar que esto es para salvarnos que no es para que nos tengan ahí sentados para que salvarnos y los muchachos que están allá atrás el de la gorra que está allá atrás eso no se va a caer quieres a Jesús ven a él en esta noche si lo quieres ven a él no mire a nadie que ninguno te van a salvar pastor órame por él alguien que me los reciba por favor con un abrazo corra alguien más para Cristo alguien más para Jesús te convertiste ya marito ya yo te bendigo órame por él profeta que yo no predico solo te convertiste ya guerrera quieres a Jesús vete abajo nadie de los que están aquí te vamos a salvar ninguno el único que salva se llama Jesús míralo a él te gustaría volver a él te gustaría regresar a él ahora ahora que hay tiempo te gustaría aceptar a Cristo quieres a Jesús lo quieres yo quiero que usted interceda por favor y cerra sus ojitos cuando le hacemos el llamado a alguien a mí me gusta que el pueblo interceda que no me lo mire y el moreno que está ya es cristiano ya quieres a Jesús ¿ah? más luego sigue visitando por el oído por el oído el oído la carta